Por supuesto tenemos un gran invitado, como lo decía Mónica, ganador de Masterchef 2016-2017 y sin darle más, esperámoslo, aquí está Leonardo Morán, ganador de... ¡Leo! ¡Bienvenido, Leo! ¡Felicitaciones, hermano! ¡Felicitaciones, hermano! Porque es que llegar a la gran final y llevarse el gran palmarés de ser el Masterchef de esta época no ha sido fácil, pues nos alegra muchísimo, además que dejas muy alto el nombre no solamente del país, sino de Cúcuta. Sí, orgullosamente cucuteño, claro que sí. La historia ya muchas personas la conocen, pero tú vienes de una familia donde la gastronomía es parte fundamental del día a día. Correcto, vengo de una familia, mi hermano menor es chef, también estuvo en un reality de cocineros al límite que hicieron los hermanos Rauch hace algún tiempo, y mi hermana pues es vegetariana y vegana, comparte pues ese bonito estilo de vida, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá también, no digamos que es una excelente cocinera, pero cocina bueno. Y tiene buena sazón. Sí, tiene buena sazón. Y bueno, desde ahí viene como mi intuición, ¿no? Mis ganas por la cocina, de unos años para acá yo empecé después de vivir en varios países como Ecuador, México, Costa Rica, empecé como a apropiar sabores, ¿no? De las culturas de cada país, a ir a los mercados, a investigar esas cosas bonitas que tienen los países que por medio de la cocina uno puede conocerlos, la cultura de un país. Entonces eso me llamó mucho la atención y bueno, de ahí en adelante. Vea lo interesante de Leonardo. Leonardo es un hombre que de esos colombianos echado para adelante, que incluso me estaba contándose un retico cómo ha sido su historia de vida y cómo llega después, porque ahí es donde usted le ve la pinta, pero el hombre es modelo. Sí. Ha tenido mucho trabajo profesional. Y diseñador industrial también. Sí, diseñador industrial. Pero lo más importante es que el tema se va para México, allá a buscar una nueva vida y se encuentra con el tema de la gastronomía. Correcto, Hernán. Por cosas de la vida me fui para México, detrás de una exnovia. Y bueno, México me enseñó muchas cosas de la vida, como que llegar a buscarte el futuro, llegar a aguerriártela en un país donde prácticamente con una mano atrás y otra adelante. Y llegas a México a buscar oportunidades como modelo, como actor. Como modelo, correcto. Llego a México como modelo, a buscar oportunidades como modelo y de ahí pues yo toda la vida lo que empecé a ver que me estaba pasando en México era que a mí me soñaba como cocinar, o sea, yo disfrutaba cocinar. Además que en México como se come de bueno. Sí. Entonces... Con tanta especie y tanta cosa. Correcto. La parte de los chiles, esa riqueza gastronómica que tiene, porque pues la cocina mexicana es una de las cocinas a nivel internacional más importante del mundo. Entonces empecé a apropiar todo este tipo de cosas y empecé a darme cuenta que cada vez me gustaba más como quedarme cocinando en mi casa, que cocinarle a mis amigos que ir a los casting, por ejemplo. Ok. Entonces yo dije, bueno, Leonardo, ¿qué le gusta hacer de la vida? A mí toda la vida me ha encantado el deporte también, he sido deportista de alto rendimiento toda mi vida. ¿De qué disciplina? Fui patinador profesional de carreras, fui campeón nacional en el 99. ¿Y por qué te sales de ese camino del deporte al patinaje? Bueno, por cosas de la vida también, ahí como que el salto de Cúcuta a Bogotá, ahí como que de pronto me desvió un poquito y bueno, 19, 18 años, todavía no estás como, bueno, este va a ser tu futuro. Mi papá siempre me lo dijo, Leo, tranquilo, mire, usted tiene las condiciones para, hablando pues como patinador. Sí. Pero bueno, de pronto... Por ese lado no se dio más. No se dio, pero seguí con la disciplina del deporte a full y todavía la tengo, es más. Entonces, bueno, empecé a complementar eso en México y dije, bueno, ¿a usted qué le gusta hacer de la vida, Leo? Deporte y cocinar, son las cosas que a mí me sollan de la vida. Entonces, vamos a acoplar eso y vamos a echarle ganas. Entonces, empecé a hacer recetas, a montar recetas en mis redes sociales, a hacer, pues, ponía la receta, la gente empezó a preguntar y ahorita, pues, en diciembre se presentó la oportunidad de MasterChef. ¿Y cómo te das cuenta? ¿A ti te convocan, te encuentran por redes sociales o tú miras que están haciendo comunicación? No, estoy en Panamá, mis hermanos vienen en Panamá, estamos viendo televisión con mi hermano y sale el comercial. Sí. Las convocatorias de MasterChef. Sí, señor. Entonces, mi hermano me dice, Leo, ¿y por qué no intentemos? Tu hermano, el que ya había estado en un reality de cocina con MasterChef. Entonces empezamos a mover, no, yo conozco a eso. ¿Y él también? ¿Él ya había estado? Ah, pero no... No, es que él ya había estudiado y lo que tiene la competencia es que tienes que ser empírico, o sea, no puede ser nadie estudiado. Ah, debe ser una de las condiciones. No puede tener el título de cocinería. No, esa es una de las condiciones, que los cocineros, los 20 que entramos a la competencia... Totalmente empíricos. Totalmente empíricos o no profesionales, sí, con algún conocimiento, obviamente, con unas bases, cosas, pero pues teníamos que ser empíricos todos. Que no hayan hecho carrera. ¿Te le apuntas bien esa Colombia? Me le apunto, entrego todo en México, allá estaba viviendo con una pareja de venezolanos, le digo, venga, me voy, agarro una maleta, y bueno, a la de Dios, me dije, bueno, aquí comienza el sueño, me acuerdo que saliendo del Benito Juárez del aeropuerto del DF, dije, aquí comienza este sueño, con nada, con lo de mantenerme aquí ocho días, diez días, que era la convocatoria, y empezaron los filtros, fue una llamada primero, después fue un casting presencial con un plato, que teníamos que llevar desde la casa. ¿Qué plato, te acuerdas? Sí, el primer plato que presenté fue un hongo portobelo, cierto, salteado con vino blanco, relleno de repollo morado con vinagre balsámico como encurtido, unos langostinos encima, salteados también, guacamole a un lado, y unos buñuelos de yuca con queso costeño. Eso tan rico, Leo, en ese entonces no tenía la expectativa, o no te imaginabas haber llegado hasta la final, haber ganado Masterchef. Pues mira, te soy sincero, yo entré a Masterchef, yo dije, bueno, si llego y entro y me dan el delantal blanco, bien. Ya te vas por bien servido. Sí, bien, porque pues, o sea, era una convocatoria grandísima, fueron casi tres mil, cuatro mil personas, donde empezaron filtro por filtro. Cuando presento este plato que te conté, me dicen, bueno, cualquier cosa te llamamos, entonces, esa es la respuesta de todos los castings, ¿no? Sí. Pues ya me lo llamamos. Y la ansiedad, ¿será que llamamos? Claro, la ansiedad, yo dejé todo en México, me vine acá, o sea, como que vivía, me estaba quedando donde un primo, y como a los cinco días me llaman y me dices, vas para Cartagena. A Cartagena se hizo la convocatoria nacional y fueron 250 cocineros. Entonces, allá nos dieron como el otro filtro, teníamos que llevar un plato de la ciudad donde estabas, en neveras, todo, porque allá no podías cocinar. Entonces, otra aventura, ¿no? Como llevar desde Bogotá tu plato para presentarlo al otro día. ¿Qué plato fue ese? Ese plato presenté un tartar de atún, tartar de atún, aleta amarilla, sí. Entonces, me llevé, imagínate, el atún desde acá, Cartagena, Plaza de la Aduana, Mediodía. ¿Y por qué no lo consiguias allá? Ese es como llevar una leña al motel. Porque era requisito, o sea, tú no podías cocinar. Allá ni iban a tener cocina, ni ingredientes, ni nada. No, convocaron a llevar todos los insumos. Convocaron a los 250 y todas las 250 personas con su neverita, pues, con su receta. Tenía que ser un plato muy firme, que aguantara. Un plato firme, que aguantara. Creo que también mucha gente triste, que vieras que apenas habría salido, era todo desbaratado. Obvio, mucho calor, las condiciones, la grabación, bueno, en fin, mil cosas. Sí, sí, la preocupación. La preocupación de que fuera, entonces teníamos que presentar primero un plato para unos críticos gastronómicos que lo probaban, y después otro plato para los chefs que pasaban a probar. Y ellos eran los que entregaban la cuchara, que entregaron 50 cucharas. ¿De las cuales estaba la tuya? De las cuales estaba la mía, creo que fue la sexta cuchara que me la entregó Paco Roncero. Maravilloso. Leonardo Morán, nos está acompañando hoy en Las Mañanas con Uno en instantes. Te vamos a proponer algo. Vamos a hacer allá una especie de cocina improvisada. Buenísimo, sí. Te puedas preparar de pronto un plato práctico para nuestros televidentes, para nosotros que degustaremos en lo posible también tu buen gourmet. Nuestro paladar es exigente. Y nos contarás como, por menores, de cómo llegaste a la gran final y a ser hoy el MasterChef 2016. ¿Te parece? Excelente. Claro que sí. Ya estamos contigo. Bueno, estamos listos, Leito, con Mónica. Listo. Porque creo que aquí nos vas a hacer un platillo de esos, sobre todo Mónica, yo sé que le va a gustar muchísimo. ¿Por qué usted no? Sí. Yo en realidad no como mucha matica, me encanta, pero yo como más harina que cualquier cosa. Entonces, Mónica, está... No, pero me encanta lo que vas a hacer hoy, Leo, porque es que además en tu familia hay muchos integrantes que son vegetarianos. No sé si en tu caso también hayas... Bueno, yo estoy en proceso de vegetarianismo también. Me encanta esa forma como de respeto, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí comer es una forma de respeto a ti mismo y es algo que yo quiero como... es una bandera, es un mensaje que yo quiero llevar porque es algo que hace cinco o seis veces al día y siempre he dicho que nuestro cuerpo es el vehículo, entonces como ese vehículo debemos darle una gasolina buena, ¿no? Sí, y como dicen cada loco con su tema, porque hay gente que de pronto le gusta la carne. No, está perfecto. Le gusta el pescado, le gusta los huevos y está en otra película. Perfecto. Son gustos y como son gustos hay que respetarlos, entonces nadie le tiene que imponer nada a nadie. Total. ¿Has dejado ya algunas carnes o...? Sí, 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 por ahí, por ahí pues el pollo, pollito lo dejé, la recita también. ¿Puedo decir que es tan bueno? ¿No dice que el pollo es mejor? ¿La carne blanca es mejor que la carne rollo? Claro. Pues eso dicen. Lo que pasa es que de pronto a veces hay que informarse un poquito más. Hoy los pollos no eran los pollitos de... De la cazola. De la cazola. Nos vamos los pollos de la cazola, sí. Pero bueno, pero bueno, igual como siempre lo he dicho, son gustos, hay que respetarlos y hoy en día los estándares de calidad pues ya han mejorado mucho y pues lo que le gusta comer a la gente, la parte de comer es alimentarse, disfrutar. Es cierto. Hoy en día la gente como que, uy, no, es que no puedo comer esto porque me como el croissant y me va a salir, sobre todo a la mujer. Dale la intención, disfruta, sé feliz. Para mí comer es una cuestión de... Eso te va muy mental. Muy mental. Dale la intención y come delicioso. Bueno, entonces manos al... Listo, perfecto. Entonces, esto es algo muy sencillo, es una receta que gracias a mi hermana pues empecé yo viendo en México con la cuestión de las tortillas. Dije, bueno, vamos a reemplazar la tortilla y vamos a hacer unos taquitos light o unos taquitos vegetarianos. Es muy fácil, le puedes poner los vegetales que quieras. Aquí, bueno, aquí hoy tenemos tomates, cilantro, champiñones, maíz, aguacate, pimentones de dos colores y un poquito de queso campesino. ¿Y el tomate? El tomate picadito, fresco, tratar de que los vegetales siempre sean muy frescos. Ese es como el éxito de una buena receta. Si son carnes, son vegetales, son lo que vayas a utilizar en la receta. Cuando tú hablas de frescos es que sean recién traídos de la plaza, que no tengan mucho tiempo de... Recién cortados. Hoy en día, los grandes cocineros, los grandes chefs, traen ese concepto, ¿no? Como de la huerta a tu mesa. Entonces, ahí también se va a hacer el éxito de una buena receta. Leo, en este caso no vas a usar tortillas de harina de ninguna clase, sino lechuga. No, sí, o sea, es también como transmitirle a la gente una idea para que de pronto, uy, no, tengo esto en la nevera, entonces, ¿qué hacemos con esto? O para por la noche, cuando hay personas que están en algún régimen muy estricto que no comen harinas, pues... La gente que... Las mujeres como que no, y es que a mí en la noche, y ¿qué como en la noche? Entonces, esta es una buena opción para las mujeres, para cualquier persona, y es algo bien saludable que te acuestas livianito. Sí, perfecto, entonces comencemos. Perfecto, entonces es muy sencillo, aquí vamos a empezar a mezclar todo, ponemos el tomate, o sea, lo mezclamos todo, sin ningún problema, la cebolla, champiñones... El queso de alguna... El queso de tu elección, yo en esta ocasión es quesito campesino, a mí me parece que va muy bien, puedes ponerle queso costeño, puedes ponerle queso cotije, voy a decir, es un queso mexicano, pero es muy rico. El aguacate, aguacate... Aguacate hash, o cualquier tipo de aguacate. Y es que ese hash es como rico, ¿no? Es el cremosito. El hash es el negrito chiquito. No, te voy a preguntar, ¿cuál es el queso mexicano? ¿Qué diferencia es el colombiano? Bueno, no, pues son tipos de queso, por lo menos hay un queso mexicano que se llama el queso Oaxaca, que es un queso que viene como en tiras. Ah, ¿como en tiras? Que es como el que le echan a los taquitos allá, al taquito al pastor, a todo, que es como el más usado y que queda buenísimo también. Bueno, aquí ya tenemos los vegetales, a mí me encanta la cocina y me gusta que se llama la cocina, que la cocina sea alegre. Entonces, los vegetales nos dan como este colorido que también a la hora de la verdad pues es bien bonito como cocinar con tanto colorido. Le vamos a poner un poquito de limón, estos vegetales ya tienen sal, ya tienen pimienta, están como ya bien adobaditos y aquí tenemos un aceite aromatizado, esto es un aceite de oliva que yo le pongo hierbas aromáticas como romero, laurel. Ah, para darle otro... Para darle como un toquecito, digamos el toque del chef. Sí, sí, sí. ¿La deja reposar? Lo puedes tener ahí reposando en tu lacena, en tu nevera, entonces si quieres a cualquier cosa, una carne, a lo que quieras... Lo puedes ir colocando. Lo puedes colocar, entonces le ponemos un chorrito de aceite y esto es una miel mostaza, mostaza, mayonesa, miel, un poquito de limón, le puedes poner salsa de soya, como para darle un toquecito, no sé, un toquecito dulce también que va muy bien. Y listo. Las calorías son poquitas, ¿no? Las calorías son pocas y es algo bien interesante porque el cuerpo cuando te vas a acostar a dormir necesita como que, hey, trátame bien, ¿no? Sí. No me llenes tanto de harina. Sí, porque cuando tú te acuestas el cuerpo hace como que si le metes mucha comida él trabaja más, por eso a veces la gente no puede dormir, por eso como que te acuestas y dices soñé maluquísimo, no sé qué. Sí, vos amaneces todo con el botado. Exacto, la alimentación es algo bien importante y por ese lado también la podemos mirar de una forma como bienestar. Mientras termina de preparar, entonces nos estabas contando que la final fue Tessa, ¿no? Porque te tocó con una niña que no estuvo mal de 20 añitos. La final fue una final bastante reñida, me tocó con Ana Belén Charri, que es una excelente cocinera, es una niña con mucha técnica, durante la competencia siempre la emplatada de ella era una cosa impresionante, donde era, esa era como mi desventaja. ¿La presentación? Sí, la presentación de los platos, a mí me daban durísimo los chefs, muy duro, yo fui aprendiendo a medida que fui avanzando en la competencia, pero Ana Belén sí tenía clarísimo el emplatado, siempre estaba como en los puestos, en los primeros puestos. Yo no sé si tú lo viste, Mónica, pero la final es como cuando si usted fuera una cirujana, estuviera haciendo usted una operación a corazón abierto, viéndola 400 personas. O sea, eso no puede fallar. Algo así, algo así, la final fue una prueba de menú de cinco platos, dos entradas, una entrada fría, una entrada caliente, dos platos fuertes, uno con pescado, uno con carne y un postre. ¿Y cuánto tiempo les daban para hacer todo esto? El tiempo fueron hora y 20 de mise en place, o sea, el mise en place es como tener todo ya listo, salsas, todo cortado, los vegetales, bueno, lo que fueras a usar. Y después de cada 20 minutos salía un plato y de cada plato era la réplica. Todo cronometrado. Estos son partes de la final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Recordemos un pedacito más mientras. Bueno, esa fue mi segunda entrada, que son unas colas de langosta, barrido con un barrido de guacamole, unas zanahorias baby y unos champiñones salteados también con unos pétalos comestibles. Oigamos. Oigamos un puñito. No, 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 no. La última, no, 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 no. La última, no, 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 no. Fue la que probaste. ¡Eso! Prueba la mantequilla. ¡Eso! ¡Eso! Me gusta transmitir esa alegría, ¿no? Y pienso que es un plato alegre. La carne está riquísima. Es imposible. No, no, se puede comer. Esto lo tendría que haber frito. No, 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 no. ¿Cocinaron? ¿Tú? No. ¿No? No, en la mayoría de veces uno prueba mientras está cocinando. Sí, pero después no le sacas el gugo. No, al plato final no. No, nunca los probé. Yo ya los había hecho y todo, pero no, no, no se prueban los platos. Se prueban ahí en el momentico como que uno prueba. Sí, pero ya al final no, no. No, el plato servido no. Leo, ¿qué tanta ansiedad tenías hasta final? Porque es que además en la previa habíamos visto que Ana había dado el todo por el todo. Ella tuvo un accidente en plena preparación de un plato y aún así continuó. Entonces esa final iba a estar. Ana, un reto que tuvimos en Cartagena, donde yo paso a la final, bueno, donde yo paso a ser uno de los finalistas. Ana, creo que ese día estaba muy de mala, se le cayó una bandera, se le explotó un... Estaba fritando un poco de maíz, creo. Se le explotó. Y se le explotó, se le quemó la cara con aceite caliente. Uy, uy, uy. Entonces, tú cuando cocinas y cuando cocinas bajo presión, es algo como que es una adrenalina como que te entra, ¿no? Y es una endorfina y como que tú tienes que sacar el plato como sea. Y eso es lo que se vive en una cocina. Claro. Es como una adrenalina de que tú estás en un restaurante y tú no tienes ni idea de qué pasa en la cocina, pero pasan mil cosas. Sí, sí, sí. Y la responsabilidad del chef o del cocinero es el comensal. ¿Te acuerdas de Ratatouille? Sí. Ahí está. Ahí está. La película, pues, todo es ansiedad. Aquí poca adrenalina porque pues sabemos que eso está delicioso. Bueno, aquí ya es algo. Sí, no, es algo. Está suave. Es un pasadito. Leo, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil para ti de este reality? Lo más fácil, uy, creo que no hubo cosas fáciles, ¿sabes? Todo fue un reto día a día. Los chefs decían aquí el que se gane esto se lo gana día a día porque en mi caso yo me puse casi 15 delantales negros y no estoy mal. O sea, yo me la pasaba amenazado. Y da la coincidencia que el Federico, el Masterchef pasado también fue el que más delantales negros se puso. Entonces, yo asumí que mis rivales o mis compañeros iban a ser mis profesores. También los chefs y los delantales negros me iban a dar más oportunidades. O sea, pero el Masterchef te resultó muy buena. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Claro. ¿Qué fue lo que hiciste de empezar como a revisar lo que tú te hiciste? Claro, Hernán, porque por lo menos cuando tú estabas en el balcón, que uno estaba relajado en el balcón, uno puede mirar cómo cocina el resto de sus compañeros. ¿Dónde está Plus? ¿Dónde no? Claro, claro. Y por más bueno que sea un malo, bueno que sea, tú le puedes aprender cosas. Y eso tiene la cocina, que tú vas a algún lado. Uy, esto él lo hace diferente. ¿Algún momento, algún capítulo le dijo, no, eso sí, yo no voy más? Uy, muchos. Esto ya está muy bien. Muchos. Hubo un día donde teníamos que cocinar, creo, Alfredo, Liliana y yo con unas parejas de ingredientes que eran ingredientes carísimos como las trufas, el magre de pato y las muelas de centolla, que se llaman las alaskan king crabs, que son unas muelas de cangrejo pero grandes. Y eran mezclas como las muelas con cholupa, las trufas con arracacha y el magre de pato con bocadillo. Esas eran las estrellas. Y tenías que sacar un plato con esos ingredientes. O sea, que el ingrediente fuera el ingrediente estrella del plato. ¿Y ahí te ibas enredando? Yo dije ese día, ese día yo dije, bueno, yo me voy. Adiós, pues. Sí, porque es esa presión, ¿no? Los jueces te manejan con presión, tienes que cocinar una o dos veces al día, el ritmo de grabación es fuertísimo. Fuertísimo. Entonces, bueno. Pero, Leito, bueno, ya estamos a otro lado, ya hay una marca. Ya hay muchas cosas. Perfecto, sí, señor. Termina si quieres el platico para que... Ya, buenísimo, acá es muy sencillo, entonces aquí le vamos a poner, es simplemente como poner el relleno acá. Y lo envuelves como una tortillita. Tratar de que no se riegue, pero... Sí. Se podría poner un palillito, ¿no? Un palillito. No se desarme mucho. Para que no se desarme. Lo puedes poner acá. Y así, le puedes poner el palillito. Y así sucesivamente, también le puedes poner una salsita si quieres, se pueden hacer con carne, se pueden hacer... O sea, hay muchas opciones, esto es como lo bonito de la cocina. Leo, ¿saliste del reality con ganas de seguir preparando o estos días has pedido a domicilio? Bueno, estos días como que no he podido cocinar porque... Pero sabes que sí, sale uno como no con muchas ganas de cocinar porque hay una cosa bonita de cocinar y es que cocinar para mí es como un desestrés, ¿no? Sí. La cocina hay que disfrutarla. O sea, cocinar es para mí... No es una terapia. Sí, es un placer, es una terapia. Yo llegaba de México a mi casa y yo como que, uy, quiero cocinar. Entonces, es algo bien bonito como... Pero cocinar bajo presión es otro punto. Totalmente diferente. Te imagino que vas a estar ratificando tu marca. Tienes también un parte de un premio que es una beca que te ganaste en España, que me imagino que la empezarás... El próximo año, sí, señor. Y en las redes sociales, la gente, si quiere algún consejo, algo... Claro que sí, voy a estar en mis redes sociales. Me encuentro en como Leo Cocinero. Ajá. En mis redes sociales, ahí estoy Leonardo Morán en Facebook también. Ahí subo consejos de alimentación, subo mis platos, subo mis recetas, subo mis consejos también de ejercicio también. Bueno, ahí... ¿Y te has pensado tener tu restaurante? Bueno, ahorita el restaurante no, pero sí mi empresa de catering. Entonces, voy a empezar con mi marca Leo Cocinero. Súper. Vamos a... estamos desarrollando bastantes ideas, cartas, bueno, en fin, todo el trabajo que requiere. Pues ya le dieron bastantes, pero nunca sobrará el aplauso del público que te quiere. Que reconoce de verdad tu trabajo, Leito. Y esta es su casa. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Leo. Felicitaciones, Leo. Muchas gracias a ti. Listo, perfecto. Gracias. Gracias.